Hola niños del grado tercero, bienvenidos a la clase de tecnología informática. En el día de hoy vamos a continuar con el trabajo que venimos desarrollando en la ventana o herramientas de la aplicación Microsoft Word. Recuerda que para ingresar anotamos en el buscador la palabra Word o damos clic en el icono y ingresamos por documento en blanco. Muy bien, el día de hoy vamos a realizar una actividad muy sencilla y muy bonita. Para iniciar damos en el teclado, clic en la tecla Enter hasta finalizar el documento de la primera página. Listo, nos regresamos nuevamente al inicio. Esto nos va a servir para realizar el trabajo de forma muy tranquila. Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar el trabajo. Colocamos vista, una página y acá estamos. Muy bien, entonces para realizar el trabajo del día de hoy, vamos a colocarle acá un buen zoom que veamos. Muy bien, iniciamos. Acá en el inicio buscamos acá, centrar. Vamos a escribir, mayúscula, herramientas de Word, ¿cierto? Muy bien, lo seleccionamos y con la herramienta negrita ya nos quedó negrita. Nos ubicamos ahí donde estamos al seleccionar, damos Enter dos o tres veces. Muy bien, luego vamos a utilizar otra herramienta que tenemos en Word. Vamos aquí al menú Insertar y buscamos esta A. Esta A representa el ícono de Word Art que me permite dar toque artístico al documento con un cuadro de texto. Selecciono la que deseo utilizar. Cuando la coloco en crucecita, recuerdo que la puedo arrastrar. Y acá voy a escribir un texto. ¿Qué texto voy a escribir? Allí voy a anotar un texto que es Amigos por siempre. Muy bien, luego le hago un clic sobre la linecita, voy a Inicio y le busco el estilo de fuente o letra que me guste. Yo le voy a elegir esta, por ejemplo. Muy bien, damos un clic afuera y ya. Muy bien, continuamos con el trabajo. Ahora voy nuevamente aquí al menú Insertar, Imagen, desde el dispositivo y voy a buscar una imagen que sea de los niños. En este caso me traje estos niños. Acá, cuando ya los tengo aquí, me aparecen con estos puntitos, le doy clic y elegimos acá, delante del texto para que nos permita trabajar. Cuando la tengo acá, voy a formar herramientas de imagen, efectos, iluminado y elijo el que me guste. Ya tiene decoración. Muy bien, puedo ir y traerme otra imagen. Imágenes, desde este dispositivo, voy y me busco una imagen que me guste. Yo me traje acá esta. Muy bien, la recuerden, damos clic delante del texto y así la puedo arrastrar con facilidad. Recuerda, si me ubico en la esquinita, la puedo hacer más pequeñita o más grandecita. Voy a Efectos de la imagen, iluminado y elijo el bordecito que me guste. Cuando ya lo tengo ahí, bajo nuevamente acá y me ubico por acá, puedo dar un Enter o dos. Entonces, ahora, fíjate que ya llevamos varias herramientas aplicadas. Centramos el texto, colocamos o insertamos un letrero de Word Art, insertamos dos imágenes, les dimos Efecto de Iluminado. Ahora vamos a utilizar otra herramienta que tenemos acá en la ventana de Word. Entonces, vamos a Insertar Formas y vamos a elegir tres. Entonces, vamos a elegir la primera. Entonces, vengo y busco una cualquiera, la que me llame la atención, la que me guste. Bueno, yo voy a elegir esta y la voy a trazar acá. Cuando la tengo acá trazada, automáticamente se me abren acá unas herramientas de esa autoforma, de esa forma, de ese dibujo. Entonces, doy clic acá y elijo la que me agrade, la que me guste. A medida que voy pasando el cursor, va dando estilos, elijo la que me llame la atención. Bueno, voy a elegir esta. Cuando lo tengo ahí, con el mouse, doy clic derecho y elegimos Agregar Texto. Repito, cuando lo tengo acá, doy clic derecho, Agregar Texto. Y allí, en esa primera autoforma, voy a escribir en esta forma, voy a escribir con la ayuda del teclado, Los amigos son como estrellas que brillan en la oscuridad. Punto. Ya. Ahora, si la forma es grande, yo la puedo seleccionar como cuando escribo normalmente, voy a inicio, lo pongo más grande y le puedo colocar negrita. También puedo cambiar el color de la fuente. Y elijo otra que me llame la atención, la que deseen. Entonces, voy a traer una nueva forma. Con esta nueva forma, voy a hacer otro letrero. Nuevamente, cuando estoy ahí, hago clic derecho, Agregar Texto. En esa siguiente forma, entonces, vamos a escribir. Los buenos amigos son para toda la vida. Punto. Entonces, lo mismo. La selecciono, voy a inicio y puedo aumentar el tamaño de la fuente o de la letra. Elijo negrita y ya está. Llevamos dos, nos falta una. Voy nuevamente a insertar forma y elijo la que deseen, la que queramos para trabajar. Entonces, voy a elegir esta. La trazo acá y elijo un color que me llame la atención, que me guste. Entonces, ya lo tengo acá. Estos punticos naranjitas son para darle formas o estilos a la misma forma. Cuando la tengo ahí, recuerda, clic derecho, agregamos texto. Y en esa, vamos a anotar. Tu amistad es mi mayor tesoro. Muy bien. Con ellas, también, además de cambiarles acá en inicio el tamaño, puedo cambiar el estilo de la fuente. Mira, puedo cambiar también el estilo de la fuente. Puedo cambiarle el que por defecto me trae. Entonces, yo puedo cambiarle el color, el estilo de la fuente. Muy bien. Elegimos uno que se vea, además de que se vea bonito, es muy importante utilizar uno que podamos leer con facilidad. Bueno, listo. Cuando ya tengo las tres formas con los tres mensajes, me ubico un poco más abajo y voy a volver a utilizar la forma que utilicé acá, de WordArt. Entonces, nuevamente, voy a insertar WordArt y elijo la que desee. En esta, voy a colocar el nombre completo, el nombre completo de cada uno. Por ejemplo, yo voy a colocar el mío. Liliana, Esther, Rojas, Hernández. Listo. Cuando lo tengo ahí, utilizo el cuadrito, me ubico con la crucecita sobre la línea y ya tengo acá todas las herramientas. Entonces, vengo acá y elijo el color de fuente que me guste. Bien, yo voy a usar este moradito. Y también puedo cambiar el estilo, el estilo de la fuente. Es decir, yo puedo venir al inicio y buscar el estilo de fuente o de letra que me llame la atención, que me guste, que me parezca bonita, pero vuelvo y les repito, que pueda leer con facilidad. Entonces, acá tengo uno. Bueno, listo. Ya tengo mi nombre. Muy bien. Bueno, entonces, cuando ya tengo acá esta, mira, puedo utilizar la que más me llame la atención. Esta muy pegadita. Bueno, voy a poner esta. Me quedó muy grande, no hay problema. Venimos y reducimos el tamaño y ya está. No hay problema. No hay ningún problema. Entonces, recuerda, me ubico sobre la línea que tiene y vamos a las herramientas del dibujo. Venimos y le vamos a transformar. Es decir, le vamos a dar una formita. Entonces, yo puedo ir pasando el cursor y él me va mostrando cómo quedaría. Voy a elegir uno que pueda leer con facilidad. Mira, este no es posible. Entonces, buscamos unas que me permitan leerlo con facilidad. A medida que voy pasando, él me va mostrando cómo posiblemente va a quedar el letrero. Y esto los utilizamos para avisos, publicitarios, para carteleras, en fin, para diferentes tipos de actividades. Muy bien. Ese es el trabajito que tenemos que hacer. Excelente. Ya lo voy a reducir el tamaño o el zoom para que miran el trabajo que vamos a hacer. Este es el trabajo que vamos a realizar en Word en el día de hoy. Excelente. Muy bien. Entonces, cuando hemos terminado la actividad... ¡Gracias!